Para la industria restaurantera y de alimentos, la crisis económica es una realidad. De acuerdo con Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, hay una reducción del 90% de las ventas y 30% de establecimientos permanece cerrado, situación nunca antes vista en el sector. Sin embargo, como en toda emergencia, siempre queda algo por hacer. Nosotros finalmente estábamos preparados, no con gusto, pero estamos preparados para haber cerrado un par de semanas. Pero me preocupa muchísimo de que el día de hoy estemos prácticamente a día de concluir la segunda semana y no vemos cuándo vaya a concluir esta crisis. Es tarea de todos confiar y apoyar a la industria, saber que la contingencia va a terminar y estar listos para cuando ello ocurra. Ahora, por otro lado, y pensando en el futuro, pues estamos también trabajando una serie de campañas a nivel nacional para volver a detonar un crecimiento en esta industria, sabedora de que es una industria altamente generadora de empleo. De acuerdo con el Inegi, el sector restaurantero representa 2.14 millones de empleos, de los cuales el 58% corresponde a mujeres, y por cada uno de estos se generan de dos a tres más indirectos a nivel nacional. Preocupada por conservarlos, la Canirac presentó la campaña Sirviendo a México, para que hagamos conciencia sobre la importancia de no paralizar los negocios de comida y restaurantes. También se han solicitado algunas medidas al gobierno federal y local para que el impacto negativo de la contingencia sea menor. Nosotros a nivel federal y cada delegación a nivel estatal y municipal, como hay diferentes los estados en el puesto sobre la nómina, por supuesto estamos pidiendo ayudas al gobierno federal en el tema de la luz, que sería un apoyo muy fuerte, porque independientemente de los apoyos que pueda haber con la banca de desarrollo, pues son créditos y los créditos se van a pagar. Entonces, en este momento, pues no sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar. Fernández Alonso, afirma que se trata de permanecer unidos, de ser objetivos y conservar la claridad de que tarde o temprano saldremos de esta crisis. Pues mira, en realidad vamos a salir juntos de una epidemia como esta, porque en este momento ya estamos hablando no solamente de los restaurantes, sino de la sociedad en común, porque nos va a estar, evidentemente, está pegando toda una línea de, es como una bala expansiva, ¿no? Se está yendo para todos lados. Entonces, yo creo que la parte más importante es no perder el ánimo, porque eso nos quita también la objetividad de las cosas. México tiene mucho que ofrecer. Yo les diría a mis compañeros, a todos los que vemos restauranteros, que tenemos todo lo necesario para salir adelante. Tenemos algo único, que somos reconocidos. La cocina mexicana es reconocida como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos ingredientes que son de denominación de origen, tanto en alimentos como en bebidas. Productos que nos hacen únicos. Y finalmente, será nuestra amabilidad, creatividad e ingenio como mexicanos, más allá de nuestras diferencias y discusiones ideológicas, lo que nos ayude a salir más rápido de esta crisis.